Hola, ¿cómo están? Excelente viernes, yo soy Berenice Trujillo, les saludo con gusto. Bienvenidos a Meganoticias, TBC Digital. Mike Pompeo, secretario de Estados Unidos, llegó a México para sostener diferentes encuentros con personajes de la política mexicana. En estos momentos está con el ganador de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador. Luego de que ayer se derrumbó parte de la Plaza Arts, la lateral del periférico sur continúa cerrada. Las alternativas viales son Boulevard de la Luz, Paseo del Pedregal, Avenida Insurgente Sur y Avenida Antonio Delfín Madrigal. El alcalde electo de Ciudad Mierta, Maulipas, Roberto Gustavo González, fue localizado con vida y ya se encuentra con su familia luego de que fuera secuestrado cuando se dirigía a celebrar su triunfo. El operativo Verano Seguro 2018 inició hoy con el despliegue de 8.560 elementos que brindarán seguridad, orientación y ayuda a los vacacionistas en los más de 49.000 kilómetros de carreteras del país. Por último le comento que el dólar interbancario se cotiza hoy en 18 pesos con 40 centavos a la compra y 19 pesos con 20 centavos a la venta. Usted ya está bien informado. Recuerde que esta noche tiene una cita con Paco Ramírez a las 9 de la noche para conocer la historia del mundo aquí en Meganoticias TBC y en sus distintas plataformas. Hasta entonces.